El IBEX comienza a septiembre prácticamente plano con un leve repunte del 0,03% que le permite situarse en los 8.815 puntos. El selectivo español ha llegado a subir medio punto porcentual durante gran parte de la jornada, aunque se ha ido desinflando poco a poco en una sesión atípica ya que Wall Street permanece cerrado. El resto de plazas europeas han cotizado, siguen con sintonía con el selectivo español, con el IBEX a excepción del parque londinense que ha subido más de un 1%. En el ámbito empresarial la noticia de esta sesión la ha dado Iberdrola que ha anunciado la venta del 40% de la planta eólica marina que tiene en Reino Unido por un total de 1.800 millones de euros. Tras conocerse esta noticia las acciones de Iberdrola han sumado un 0,96%. Sin embargo, el valor más alcista de la sesión ha sido Mediaset que ha repuntado más de un 3% tras conocerse que el fondo Sungrove Capital ha superado el 2% del capital de la compañía. En el lado contrario, en el de las pérdidas, Ence ha sido la compañía más castigada con una caída de casi el 5% y también Bankia ha sido una de las más perjudicadas al bajar un 4,33% justo en el día en el que se reanuda el juicio sobre su salida a bolsa. Así las cosas comienza un septiembre que parece será mejor que el pasado mes de agosto después de que se haya solventado esa crisis política que había en Italia y que atenazaba a los mercados. Aún así sigue ese toma y daca comercial entre Estados Unidos y China. Pueden seguir informados en bolsamania.com